Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a cerraros! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador Categoría 3, Compañía de Circuitos Errados Tucumán. De la Compañía de Circuitos Errados Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, Compañía de Circuitos Errados S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Errados Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Errados! ¡Felicitaciones! Aira Torres, infectóloga, vacunados y contagiados pueden contraer el coronavirus. Samuel Senric, interventor de LIPLA, alto acatamiento a las restricciones durante el fin de semana. Nadima Pechil, legisladora provincial Fuerza Republicana, propuso que Tucumán gestione la compra de vacunas. Bernardo Beltrán, secretario general de SADOP, pide que se suspendan las clases presenciales. Ricardo Cortés, jefe del Departamento de Inmunología, mañana se inicia la vacunación antigripal en Tucumán. Violencia de género y prisión domiciliaria, convenio entre COPIT y la UTN, avanzan prototipos de pulseras electrónicas para Tucumán. Educación sexual, consejo para padres, cómo hablar de abuso sexual con niños y niñas. Virgilio Raiden, presidente de Fundación del Tucumán, ofrecen cursos gratuitos para repensar las empresas. Pablo Padilla, presidente de ACNOA, esperan la reapertura del mercado europeo del limón. Personas que han sido vacunadas contra COVID-19 pueden infectarse y personas que ya hubieran pasado por la enfermedad pueden contagiarse otra vez. En ambos casos, las personas siguen exparciendo el virus. La infectóloga Aida Torres explicó este comportamiento del coronavirus. En una proporción de uno al mil, los que tienen la primera dosis se contagiarán y enfermarán. Y los que tienen la segunda dosis también se contagiarán, pero no enfermarán gravemente. Para contagiarse hay que tener el virus en la nariz, en los ojos o en la boca, ¿ok? Eso quiere decir que el vacunado también tiene el virus y mientras él se defiende va a diseminar el virus. Yo inconscientemente creo que la vacuna me protege, pero no me doy cuenta que también yo me voy a proteger, pero no voy a proteger a los demás porque le voy a transportar la cepa del virus. De manera que el vacunado tiene que tener revijo y las mismas precauciones del no vacunado. El punto de blanco del coronavirus en este momento son jóvenes y niños. Aparte, el joven se moviliza mucho. Entonces ese es el ritmo que toman las pandemias, que los niños y los jóvenes se movilizan y llevan y traen el virus. Y ese es el ritmo que toman a la segunda hora. En todas partes del mundo sucede igual. El titular del IPLA aseguró que en Tucumán hubo un alto acatamiento a las nuevas medidas de restricción. Este fin de semana, este próximo pasado, se dio un alto acatamiento. Hubo muy poco movimiento a partir del horario que debían cerrar los bares y restaurantes. La verdad que creo que ha sido una conjunción de varios factores. Por un lado, el clima, que llovía, estaba fresco. El temor de gran parte de la población a esta segunda ola de COVID, que aparentemente es mucho más agresiva. Sobre todo en determinada edad, que antes no lo era, o sea, en los jóvenes. Y por otro lado, los controles en común que se hizo con la policía. Con los municipios, con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Y con los municipios, con los gobiernos locales del interior. En donde realmente hubo un alto acatamiento de lo que es, digamos, las normas dispuestas por el Presidente de la Nación. ¿Qué pasó con el ámbito de las fiestas clandestinas o de las fiestas familiares? ¿Cómo ha sido ahí? Bueno, nosotros hemos tenido denuncias de fiestas clandestinas en el Cadillal. La verdad que había cero movimiento. Hubo un estricto control en el arco del Cadillal por parte de la policía. Y después, acá en San Miguel de Tucumán, tuvimos un par de denuncias que fueron negativas. Así que o fueron falsas o, digamos, desistieron de hacer la fiesta. La legisladora Nadima Pechi propuso que Tucumán empiece gestiones para adquirir vacunas contra coronavirus. Dijo que es necesario para agilizar la campaña de vacunación en la provincia. Mira, lo que pedimos es a que el Ejecutivo empiece las tratativas para comprar las vacunas de manera independiente de la Nación, de manera de tener más recursos para vacunar, dado que obviamente la hable de COVID ha aumentado y la campaña de vacunación a nivel nacional ha sido un fracaso, ¿no? Hasta ahora que deberían estar inmunizadas 10 millones de personas, según prometió el Presidente el año pasado, no llegamos a la mitad. Entonces, creo que toda gestión es poca y que hay que solicitarle al Ejecutivo, que siempre tiene la facultad de hacer las gestiones para la adquisición de vacunas, como ya lo han hecho otras hoy. Creo que debemos gastar, agotar todas las herramientas que tengamos para dar pelea a esta pandemia. Evidentemente, esto se ha dado en el medio también, la campaña de vacunación no ha estado exenta de escándalos, ha sido el tema de la vacunación VIP y también ciertas complicaciones respecto a los turnos y demás. Pero creo que tenemos que poner todas las herramientas para poder avanzar con el plan de vacunación, porque aparentemente, como ya lo ha dicho el mundo, es la única salida a esta pandemia que además trae, además de las cuestiones sanitarias y de salud, toda una seguidilla de quebranto y de pobreza que realmente es alarmante. No puede ser la única política, la única solución entre las restricciones y la cuarentena. Creemos que el Estado tiene la obligación de hacer todo lo que está en sus manos para poder adquirir el medicamento o las vacunas que hagan falta para combatir este virus. Una vez que haga las gestiones, después las compras serán autentadas por la legislatura, tal cual lo establece la Constitución. Tras la muerte de otro docente, Sadov pide que la presencialidad se suspende en las escuelas tucumanas. Estamos en una situación difícil, yo creo que ya es de público conocimiento, que al menos siete docentes han fallecido desde el inicio de clase hasta ahora, lo cual nos pone en una encrucijada, porque por un lado está la voluntad de mantener la presencialidad y también la gana del docente de dar las clases presenciales. Pero hoy, la verdad que se ha generado un mayor temor que nos hace pedir a las autoridades que se revise esa presencialidad, o sea que se vea hasta dónde se puede llegar con la misma, quiénes pueden estar en la presencialidad y quiénes no, porque hay una parte de la docencia que está vacunada, pero hay otros que no. Yo creo que los mayores riesgos están precisamente en los que ustedes no han recibido la vacuna y ante lo cual habría que ver si esto no implicaría la necesidad que allí se produzca algún tipo de suspensión, o por lo menos de una nueva protocolización, donde especialmente lo que es el secundario y se generen otras opciones, ya que ese sector todavía no ha accedido a la vacuna o en el caso de la escuela de formación profesional. ¿Falleció una docente el fin de semana? Así es, esta es nuestra triste realidad, una docente a quien conocíamos además, por eso la verdad que el tema nos golpea mucho. Ella ha sido delegada del SADOB tiempo atrás, ahora se desempeñaba como directora de la escuela de formación profesional, entonces la verdad que esto refuerza esta solicitud de que revisemos cómo está funcionando el sistema. Desde el Ministerio de Salud han confirmado que la vacunación antigripal en Tucumán se inicia mañana. Es una muy buena noticia, llegaron 105.000 dosis a la provincia, son tres vacunas que llegaron, una que es para pediátrica, otra que es para adultos y otra que es para 65 años y más. O sea, esto nos lleva a organizarnos, ya estamos haciendo la distribución en toda la provincia de la vacuna. Es muy importante tener en cuenta los grupos de riesgo, como siempre, porque está dirigido para ellos. Hablamos de los niños de 6 a 24 meses de embarazadas, que se tienen que vacunar en cualquier momento del embarazo, de las puérperas, que se tienen que vacunar 10 días después del parto, si no recibieron la vacuna 20 a 21. También es para todos los que tienen factores de riesgo entre 2 y 64 años. Y una vacuna especial para los mayores de 65, que es una única dosis. Por eso es muy importante que estén atentos, se va a hacer la distribución en todos los hospitales, tanto los grandes hospitales como los hospitales del interior, los CAP y los SIC. ¿Cuáles son las previsiones respecto del tema coronavirus, doctor, y la vacuna antigripal? Es muy importante esa pregunta. Nosotros estamos llevando a cabo la vacunación COVID y esto es importante tener en cuenta que tenemos que priorizar la vacunación COVID. Con respecto a la vacuna antigripal, tienen que pasar 14 días de la vacuna COVID para aplicarla y si aplicamos vacuna antigripal, tienen que pasar 14 días para aplicar la vacuna COVID. Eso hay que tener en cuenta. La Universidad Tecnológica Nacional por Regional Tucumán y el Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán firmaron un convenio para avanzar en prototipos de pulseras electrónicas que serían utilizadas en casos de prisión domiciliaria y violencia de género. El convenio fue firmado por el decano de la UTN, Fabián Soria, y el presidente de COPIT, Omar Abraham. Suscribimos hoy el convenio marco y el convenio específico sobre un proyecto que nos encomendó el Ministerio Fiscal Público sobre las tobilleras electrónicas. Nosotros como universidad ya hicimos el estudio, tenemos cinco prototipos, que es el convenio que acabamos de suscribir en forma conjunta con el COPIT, con quien venimos trabajando en forma mancomunada para dar este tipo de respuesta ante esta situación que tiene la provincia y fundamentalmente el aporte científico académico a la universidad para barata costo, entre otras cosas. Las expectativas son muchas, ya que esto es algo que originalmente se importaba de otras partes y le da la posibilidad a la universidad y al consejo, que es una prolongación de la universidad, porque nosotros somos quienes nucleamos los graduados que salen de las casas de alto de estudio, de poder desarrollar acá en nuestra provincia un proyecto de esta envergadura, darle trabajo a nuestros profesionales y generar ingresos genuinos, digamos, dentro de lo que es la provincia, sustituyendo importación. Se hace todo el desarrollo, digamos, en conjunto con la universidad y vamos a hacer que nuestros ingenieros electrónicos, nuestros ingenieros de sistema y nuestros ingenieros mecánicos, porque se necesitan distintas ramas de la ingeniería para el trabajo, desarrollen estas pulseras electrónicas, cuyo uso va a ser para el caso de prisión domiciliaria y para violencia de género. Cinco prototipos que se van a probar y de funcionar bien, que esperamos que así sea, exactamente se van a fabricar 500 más. ¿Cómo hablar de abuso sexual con los niños y las niñas? Hay una serie de consejos para padres que buscan alentar a sus hijos a ser abiertamente comunicativos acerca de cuestiones sexuales. Mencionamos algunos, sugeridos por Paula Watcher, fundadora de la Red por la Infancia y UNICEF. En estos, la educación sexual integral lleva un rol importante para prevenir y dar herramientas a los menores para hablar de lo que les pueda suceder. En primer lugar, está enseñarles, desde que aprenden a hablar, a nombrar las partes de sus cuerpos y las zonas sexuales sin nombres alternos. Es sugerido hablar con naturalidad y sin énfasis innecesarios. También hay que hacerles saber que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y promover su autonomía para ir al baño, vestirse y bañarse. Por otro lado, explicarles que pueden decir no cuando no desean ser tocados, inclusive en formas no sexuales. Conviene enseñar con el ejemplo a preguntar por consentimiento. Conviene también enseñar la diferencia entre los buenos y los malos secretos. Los malos secretos son aquellos que suponen que los niños deben callar siempre y esconder acciones que no están bien. Según estas fuentes, ya se podría hablar de lo que es el abuso a niños a partir de los 10 años, sin asustarles, sino brindando herramientas sobre qué hacer y con qué situaciones tener cuidado. En Argentina, se puede llamar a la línea 137 para recibir asesoramiento respecto a casos sospechosos de abuso o vulneración de derechos de menores. También se puede mandar un mensaje a través de WhatsApp al 11-31-33-1000 desde cualquier punto de Argentina. Por otro lado, la línea 102 es un servicio gratuito y confidencial de escucha y orientación para niños y adolescentes ante casos de riesgo o vulneración de derechos. Tanto menores como cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de una situación de vulneración puede llamar a la línea 102. La Fundación del Tucumán trabaja para favorecer el acceso a las mejores prácticas gerenciales y fortalecer las habilidades y competencias requeridas por empresarios y emprendedores con interés en iniciar o mejorar sus empresas. Nosotros trabajamos para que Tucumán sea competitivo, se desarrolle y tenga un lugar en el futuro. Y la realidad que vemos es que desde el año 2014 cierran más empresas de las que abren. Y eso nos habla de dos problemas. Una es la tasa de natalidad de empresas. Debemos promover que se creen más empresas. No tenemos suficientes. Pero un problema mucho más grave es la tasa de mortalidad de empresas que está tremendamente agravado por la pandemia. Entonces desde la Fundación estamos trabajando muy fuerte para darles recursos al empresario. Y cuando digo empresario me refiero a un kiosquero, una persona que tenga un taller, una persona que tenga un showroom, un profesional. Darles recursos para que repiense su modelo de negocios. Darles recursos gratuitos. Porque estamos en la tormenta perfecta. La gente está esperando que pase la crisis. Pero además de esa crisis hay una inmensa revolución digital que ha cambiado las reglas del consumo, ha cambiado las reglas del juego para muchísimas profesiones y para muchísimos trabajos. Entonces nosotros queremos ayudar para que las empresas sean perdurables. Es la única manera de que Tucumán siga creciendo, que siga teniendo empresas que vendan, que paguen impuestos, que generen trabajo. Y las microempresas son las más vulnerables de todas. Así que en eso estamos trabajando. En la página fundación del tucuman.com.ar Hay infinidad. Deben tener cerca de 100 charlas y cursos y minicursos gratuitos para los tucumanos para que los aprovechen. Yo los quiero exhortar a que se capaciten. Hoy estamos en un mundo que ha cambiado exponencialmente y para siempre. Los productores e industriales tucumanos de limón esperan una respuesta positiva desde Europa para el reingreso de la producción a ese lugar. La reapertura del mercado, o sea, el mercado europeo después del cierre del año pasado, la decisión de la comunidad europea era que el mercado estaba cerrado hasta el 30 de abril de este año. Desde el año pasado nosotros venimos trabajando en forma conjunta con el Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria, con el Senasa, con el Ministerio de Producción de la Provincia, la Estación Experimental de la Provincia y el sector privado. Hicimos una propuesta de un protocolo donde revisábamos algunos puntos en el tema fitosanitario para brindar mayores garantías a la comunidad europea. Eso fue auditado por la Unión Europea en el mes de febrero. Entendemos que la auditoría fue solvente, exitosa. En estos días, entre hoy y mañana, se están reuniendo la Unión Europea, los técnicos de la Unión Europea, para revisar esas medidas adicionales que propusimos. Y somos optimistas que la propuesta nuestra va a ser exitosa y que a partir de mayo el mercado debe estar reabierto. De todas formas, la actividad hoy está focalizada en otros mercados y buscando su diversificación en el mundo, que es el mercado americano, el mercado ruso, el mercado chino, que estamos siendo sorprendidos por la demanda que estamos teniendo de ese mercado. Entonces, creo que tenemos que estar tranquilos y que es un sector que trabaja profesionalmente hace muchos años y que va a saber sortear este problema en forma conjunta con los distintos estamentos estatales. No habiendo podido llegar a un acuerdo sobre el horario de atención en comercios de la capital, los negocios continúan atendiendo en horarios cortados de atención. La Cámara de Comercio de Tucumán reiteró que la decisión entre un horario u otro depende de los comerciantes. No hay ningún cambio en los horarios del comercio, salvo que la propuesta que le acercamos a la ministra de Gobierno para colaborar con el COE y para tratar de disminuir la circulación de personas en el centro es cerrar nuestras puertas a las 20 horas, trabajar desde las 9 hasta las 13 y desde las 16 hasta las 20. De ahí cada comercio decidirá si hace corrido o si hace cortado, de acuerdo a cuál sea su rubro y de acuerdo a cómo cada comerciante acomode los turnos. Es un derecho del comerciante, no es una potestad ni de la Cámara de Comercio ni del COE intervenir en ese derecho. Es un derecho privativo del empleador. La ley de contrato laboral así lo dice. Es el empleador el que tiene derecho a decidir en qué horario va a trabajar y cuál es el horario más rentable para poder subsistir en épocas como estas. Perfecto. ¿Cómo sigue el diálogo con SEO? El viernes habían tenido una nueva reunión, no se llegó a un acuerdo. ¿Cómo seguirán? ¿Tienen planteado reunirse otra vez? ¿O esto queda como estaba antes de la reunión? Le acercamos a la ministra una misiva redactada entre todos los comerciantes el jueves pasado cuando nos reunimos en la Federación Económica en la que expresamos la necesidad, suplicamos poder trabajar en paz y poder tener la libertad de elegir en qué horario necesitamos trabajar para cuidar las fuentes de trabajo y, por supuesto, y antes que nada, la salud de nuestros empleados. Muy contento con la concurrencia de nuestro socio a esta asamblea, la asamblea ordinaria, donde nosotros tenemos la obligación como comisión directiva de rendir cuenta qué es lo que hicimos en el ejercicio que se estaba tratando. Muy contento porque hemos podido aprobar un balance en donde el superávit de este balance, de ese ejercicio, es de 70 millones de pesos, en donde, bueno, hemos podido explicárselo, hemos podido intercambiar algunas ideas, hemos contestado algunas preguntas de algunos socios. La verdad es que estamos muy contentos, estamos muy felices, puesto que siempre hemos considerado que en la unidad de la familia decana atletiquense es la que nos llevó a este presente histórico de Atlético Tucumán, pero también le hemos contado a los socios hoy de que el ejercicio anterior es muy bueno, al cierre, pero el que viene es superior a eso. Y hemos planteado también un plan de obra, que se lo hemos contado a los socios para este año, un plan de obra que se va a destinar aproximadamente 160 millones de pesos, el equivalente prácticamente a 2 millones de dólares, para realizar obra en la institución. El balance es de altamente positivo. Y vamos a ver a la reserva de Atlético Tucumán, que obtuvo un gran triunfo ante Vélez Arfi, en la imagen de Kevin Isa Luna, así volviendo a jugar, tras la lesión y tras las polémicas que hay en torno a algunas cositas que están circulando, Kevin Isa gestó esta maniobra para el gol de Maestro Puch. Llega el segundo a través de Franco Comán. Buena victoria de Atlético sobre los chicos de Vélez. El equipo de Martín Anastasio jugó uno de los mejores partidos en lo que va de la temporada. Acá la infracción sobre Alan Ávila. Y el propio Ávila será el encargado de poner el 3 a 0 en el complejo José Salmo Iriagui. Finalmente Vélez Arfi, el que tiene buena tradición con relación al trabajo en inferiores, consigue el descuento con ese cabezazo de Castro. Victoria entonces de los chicos de Atlético en esta nueva jornada de las reservas 3 a 1 sobre Vélez. Volvió a los campos de juego tucumanos porque sí, retornaron los chicos. Volvieron a jugar los chicos después de 14 meses. Imágenes de la jornada sabatina donde Tucumán Launtenis en El Salvador recibió la visita de los Tarkos. Volvieron a jugar ya con las camisetas, con los equipos, cumpliendo todos los protocolos correspondientes. Los papás respetaron las normativas vigentes para que esto se pueda mantener y evitar contagios. Jornada al aire libre. Linda mañana compartida con los chicos de Lontenis, con los chicos de los Tarkos para lo que fue el retorno del rugby infantil. Los chicos juegan, se divierten, no compiten, no suman puntos, no hay tabla de posiciones. La idea es aprender a jugar y convivir de la mejor manera con la supervisión de los entrenadores que están siempre pendientes para que los chicos no se golpeen y sobre todo aprendan a jugar al rugby. Volvió de esta manera el rugby infantil que organiza la Unión de Rugby de Tucumán. Y vamos a ver el partido que cerró la fecha número 2 del campeonato de primera división. Gran triunfo del Tucumán Launtenis en el parque 9 de julio sobre Huirapuca. 26 a 17 el triunfo de los Benjamines en lo que fue el único partido disputado en la jornada del domingo. Ahí estaba llegando Marina para marcar el primer try con la potencia de los forward a través de Semol. También responde Huirapuca. Lindo partido en el parque 9 de julio para una fecha que tuvo a Universitario ganándole al INSE y es el único puntero. Aquí la intercepción de Sotillo. Y este nuevo try de la gente de Huirapuca de Concepción. Jockey dio la nota, le ganó como visitante a Tarkos. Y en el otro partido, en el clásico de la fecha, Natación y Gimnasia superó a Tucumán Rugby por 13 a 9. Victoria entonces de Tucumán Launtenis que de esta manera se recuperó del traspié sufrido en la jornada inicial. Santiago Resmazú anotó 21 puntos para el triunfo con este try incluido. El triunfo de Launtenis que ahora visitará el Jockey Club en uno de los partidos centrales de la fecha número 3. Jockey Club en uno de los partidos centrales de la fecha número 3. Jockey Club en uno de los partidos centrales de la fecha número 3.